No sé qué esperar de esta colaboración Hola qué tal mi nombre es David y en esta ocasión vamos a reaccionar a la nueva canción de Kenya Oz junto a Steve Aoki Llamada Replay Por el estilo de música podría gustarme pero no lo sé Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Así pues sin más vamos a comenzar Se mira increíble ustedes Ya empezamos con esto me gusta como proyecta su imagen Kenya es algo positivo y siempre lo voy a mencionar Vamos a ver cómo se escucha Wow me sorprende que esté un poquito arriba La 4 acá ya se está como que en su voz media subiendo un poquito más Siempre está cantando un poquito más arriba de lo que habitualmente la he escuchado comparado con otros años Escucho su voz aguda está cantando un poquito más arriba de lo habitual Perdón perdón ya me emocioné ya me emocioné No es que me gusta este tipo de música Me encanta la producción musical Que buen Es que si wow 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 Tan fresco alejado completamente de aquel tipo La letra también la producción musical Wow 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 Dan ganas de moverse Está riquísimo el sonido eso ustedes Wow 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 Yeah Mia el papelón que está haciendo acá visualmente O sea, se mire hermosa Pero independientemente de esto Transmite demasiado Obviamente la producción musical está increíble Creo que como que la base Por eso está Steve acá Pero Kenya está luciendo como que No sé, me recuerda un poquito el papel que Que juega a veces Rihanna con las producciones de Calvin Lo perfecto que se maneja en cámara Y hace que todo un conjunto sea Una combinación perfecta Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta No tengo nada más que decir Wow Es que Kenya ya está a otro nivel ustedes Ya no es cuestión en tanto Vocalmente hablando Como proyección, como artista Todo lo que está ofreciendo en conjunto, ¿sabes? Es no simplemente el hecho de que Alguien tenga las notas más altas del mundo Eso no le garantiza tener éxito O conectar con las personas Estamos claros en eso Por algo Kenya está colaborando Con grandes estrellas como Steve O sea, son productores DJs reconocidos a nivel mundial Y hacen de que la gente se interese en su trabajo Porque si ella se hubiera interesado No, nada más que decir Es su trabajo, su esencia como artista Lo que llama la atención Si no te gusta, pues vas a tener que aguantar Es que yo sé Es que parece otra chica Obviamente con su cabello así Pero la esencia es brutal Brutal, brutal, brutal Esencia O sea, son matices ahí Matices Escucho diferente Y digo Guay, es muy bueno Que esté experimentando sonidos Que no simplemente sea lo mismo de siempre Y con este tipo de colaboraciones Lo va a hacer Y pero tampoco es como que Sí, yo sé que ha experimentado Otro tipo de cosas Y que personalmente A mí no me ha gustado Pero Pero está bien que experimentes En este caso en particular A mí me ha encantado Sí Y la gente me fundó Que a veces cuando dije Que no me gustó Cierto tipo de letra Que fue una canción en particular Pero del resto Esto es Una maravilla ¿Qué onda con Kenia? Está ya Como dice la chaviza Devorando Así dice la chaviza Es que Sin palabras Esa es la proyección Que tiene ahora Visualmente Su imagen Solo vamos a chequear En qué notas anda Lo más alto Casi no estoy mal Es un si emol 4 La 4 Por ahí lo estamos manejando Creo que es lo más alto Pero se escucha muy bien No son notas Extremadamente altas Pero pues bueno Solo para Para darles una idea No sé cuál me gusta más Es que aquí se mira Espectacular Se mira Te da una vibra Diferente Te va Me gusta la voz En la octava arriba Bueno ese sonido Este efecto Que está doblando Una octava arriba Creo que es una octava O dos octavas arriba O sea una octava arriba Que se escucha esa voz aguda Sobre la voz de Kenia Y le da Ese toque Electrónico Sí obviamente Con sintetizador Que suena muy ¿No se lo escuchan acá? Sí se escucha sobre la voz Es como que dos voces ahí Pero le da ese efecto O sea una octava arriba O sea por ejemplo Si Kenia aquí está dando Un qué sé yo Un fa 4 Tal vez acá está dando Un fa 5 Es una voz así Una octava arriba Al mismo tiempo Me encanta la producción Y se siente la calidad La calidad de los sonidos El beat Tan fresco Tan Diferente A lo que se escucha En Latinoamérica Es que me van a Los voy a molestar Los voy a cansar Pero No sé A veces todos los sonidos Vienen siendo La misma fórmula De mucha gente Y obviamente Hago un punto de aparte Con Kenia Porque Kenia ya está En otras ligas Pero gente que viene Estas nuevas generaciones De redes sociales Personalmente de TikTok En donde lo más fácil Y factible Es hablar vulgaridades Y los sonidos Son tan repetitivos En cuanto al reggaetón Que no es Nada nuevo Simplemente Es lo mismo siempre Entonces Ver a Kenia Con este productor Tan reconocido Que ha colaborado Con grandes celebridades A nivel mundial Entonces Y este tipo de sonidos Es tan fresco Tan Tan bueno Tan bueno Tan bueno Me encanta Ve esto Ve esto Miren Miren Están viendo Como se ve Kenia Como se ve Todo lo que proyecta Es una buena esencia Me gusta la honestidad Se nota que es alguien Que le está echando ganas Que se está esforzando Por hacer Cosas buenas Cosas de calidad No simplemente Por números Y ya Que es como que La prioridad De muchas otras personas Y por eso Es que no conecta Porque se nota El hambre que tienen Por ser famosos Y Kenia no Kenia no Kenia está siguiendo Sus No sé si principios Pero Siguiendo una línea Como artista Que siempre lo ha respetado No hay ninguna Ningún tipo de queja En cuanto a la producción Es muy bajoso No sé No sé Cual fue mi favorito Cómo Qué fue lo que más me proyectó En este video En particular O la canción Hasta dónde ha llegado Esta chica Hasta dónde ha llegado Hasta dónde ha llegado Estoy Nada más que queda Aplaudirle Me queda aplaudirle Porque Todo con base En esfuerzo Y constancia Trabajo Perseverancia Todo lo ha logrado Con base a eso No hay nada más Que decir Disciplina El hecho Desde que un inicio Se le haya exigido Que irse por el reggaetón Danos un reggaetón Ahí sabroso Un traqueteo O todo lo que le llaman Hoy en día Y no Siempre se aferró A un tipo de lírica A un tipo de línea Que nunca Bueno más o menos Lo experimentó por ahí Pero siempre iba Con una línea Bastante No sé Como para todo tipo De público Y eso es lo que a mí me encanta Incluso Con estas colaboraciones Con grandes celebridades Que no necesitan tampoco De sonidos vulgares Ni nada por el estilo Es que Y está bien válido Si te gusta ese tipo de música Pero eso es lo que a mí me gusta De Kenia Y ese tipo de música Es algo que también me gusta Talmente tal vez No fue la canción Más interesante O más exigente O que digas Oh no Escucha esa increíble voz De Kenia Como avanzada y eso Pero obviamente Hay canciones que sirven para eso Y hay otras que simplemente Están para disfrutar Les creo que esa canción Es una de ellas Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que piensan Acerca de esta colaboración Si les ha gustado Si no les ha gustado Cual ha sido Su aspecto favorito Gracias por ver este video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Si va